Bueno, primero, yo me adhiero al titular del mundo de hoy, después de ver esto, en el que trata de resumir este engendro que tenemos aquí detrás. ¿Y sabe cómo lo resume? Ya sé por dónde va, ya. Votad al PSOE, cabrones. Es así lo que dice Tezanos. Pero según el mundo, ¿eh? Sí. Sí. El mundo está interpretando lo que Tezanos pretende que creamos, ¿de acuerdo? Vale, eso por un lado. Hasta ahí le seguimos. Segundo punto. Segundo. El titular del país, que no me lo ha leído... No, el titular del país... Es que el Pravda no lo leo. No, el Pravda titula diciendo, tranquilos, podéis votar a Pedro Sánchez porque ya no necesita pactar con los radicales y separatistas, puede gobernar con otros. Bueno, claro, pues, ¿qué va a decir el Pravda? Pero bien, esa es la primera reflexión. Segunda reflexión. He visto al señor Casado. Hombre, señor Casado, vamos a ver, vamos a ver. Dice usted que esto es una vergüenza, que le entra a usted la risa, que no sé qué, no sé cuánto. Tenga usted lo que tenga que tener un hombre, ¿eh? Y haga lo que van a hacer otros, ¿eh? Esto que tenemos aquí detrás, aquí, ¿eh? Esto se llama prevaricación y malversación de fondos públicos. ¿Va usted, después del 28A, si se demuestra, como se va a demostrar, que esto es más falso que un euro de madera, va usted a presentar una querella por prevaricación y malversación de fondos públicos contra el señor Tezano, sí o no. Si no lo va a hacer, pues, hombre, no haga usted el ridículo, no haga usted el ridículo. Bien, luego hablaré, pero en un segundo turno, no en este primer turno, esto de cuáles son las cifras que un servidor tiene que creo que son mejores que las de Tezano. Pero, sí quiero señalar una cosa. Es bien cierto, es bien cierto que prácticamente todas las encuestas dan un resultado al Partido Socialista que puede calificarse de asombroso. ¿Por qué es asombroso? Bueno, en primer lugar, señoras y señores, en todo el mundo civilizado, en todo el mundo civilizado, los partidos socialistas están en franco retroceso. Sería España un caso único en el momento actual porque están, digamos, de retirada y haciendo las maletas, como digo, en toda Europa y en el resto del mundo civilizado, que ya no queda mucho. Por lo tanto, asombroso. Pero aquí el asombro se eleva a la enésima potencia porque, como decía muy bien nuestro presentador, claro, el señor Sánchez no es una novedad. El señor Sánchez lleva gobernando nueve meses. Y, señoras y señores, ¿qué ha hecho en esos nueve meses? Y, hombre, el señor Casado, el señor Rivera, esto lo podrían ustedes contar con claridad. ¿O es que no tienen gente que lo sabe hacer? ¿O es que Garicano no lo sabe? ¿O es que la calle no lo sabe? Pues, hombre, Garicano, la calle, esto lo deberíais saber. Primero, en los nueve meses que ha estado, perdón, no a los nueve meses, esto es a fin de año, o sea, eran menos meses. Lo que ha hecho en los siguientes no lo sabe muy bien. Es que ha contratado 105.000 enchufados públicos nuevos, que cuestan 4.000 millones de euros al erario público. 4.000 millones de euros. Y mientras esto subía como la espuma, el empleo privado, que es el que sostiene todo, estaba cayendo. Pero ha hecho muchísimo más, muchísimo más. Miren ustedes, el señor Sánchez, Garicano, la calle, a ver si se enteráis, ha multiplicado por dos, por dos el endeudamiento. Frente a un endeudamiento los 12 meses precedentes, a que este señor se sentara en la silla, que le dejó amablemente el cobarde de Rajoy, que salió huyendo como una rata, como lo que es, como lo que es. Poderese, poderese, don Roberto. Pero, hombre, vamos a ver. Te acabamos de empezar, hombre. Te da mucha tertulia. Vamos a ver. ¿Usted cree que lo que hizo el señor Rajoy, que tenía todas las posibilidades de haber... No se me enrede ahora con eso. Siga, siga. Bien. Bueno, miren ustedes, antes de tomar posesión, el Partido Popular nos estaba endeudando, no ha parado de endeudarnos desde que Sánchez, digo, de Rajoy llegó al poder, nos estaban endeudando en 2.300 millones de euros mensuales. El señor Sánchez ha pasado a endeudarnos en 4.333 millones. Eso significa, elevado a tasa anual, 52.000 millones de euros, que es una auténtica salvajada. Y eso significa un déficit público muy por encima del 3%. Garicano, la calle, os habéis enterado, lo habéis dicho en algún sitio, que el déficit público de España supera ampliamente el 3%. No, padre. Bien. Entonces, claro, la gente es que no se entera. O sea, que usted está diciendo que Sánchez es incluso peor que Rajoy, ¿no? Hombre, infinitamente peor. Ah. Lo cual, lo cual... Me tranquiliza oír eso, don Roberto. Lo cual, lo cual reconocerá usted que era difícil, ¿eh? Que es difícil, que estaba teniendo un récord. Pero que hasta usted reconozca que hay algo peor que Rajoy me llama poderosamente la atención. Pero, mire, esto, voy a repetir una cosa que ya conté aquí, si usted me lo permite, señor presentador. Usted se... no tiene todo permitido y usted lo sabe. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, mire, una cifra que dimos aquí, y esto era solo hasta fin de año, ¿eh? Porque luego las cosas se han empeorado. Bien. Las... Bueno, las pensiones, les voy a dedicar un punto y aparte después. Creación de empresas, menos 20%. Cierre de empresas, más 8%. Producción industrial, menos 6,2%. Automóviles, menos 7,6% en el cuarto trimestre. Menos 8%, en enero, y como tenemos ya la cifra de febrero, menos 8,8%. Pedidos industriales, menos 13,8%. Exportaciones, menos 3,7%. Luego, impuestos de las familias y sobre las empresas a la cabeza de la Unión Europea. Don Roberto, luego entraremos en mayor profundidad con eso. No, quiero decir, señoras y señores, que el desastre total y absoluto, que económico, al que nos está llevando Sánchez y que ya lo ha demostrado, no es que nos amenace con ello. Ah, bueno, y luego después, una de las cosas que pretende, señoras y señores, es subir en 45.000 millones de euros la presión fiscal sobre las familias. Que eso es una salvajada, que dice sobre los ricos. No, hombre, no. Los ricos en España no pagan impuestos. Son el 0,9%. Va a subir los impuestos a los bancos, pero se lo van a repercutir a ustedes. Van a subir los impuestos a las multinacionales, pero se lo van a repercutir a ustedes. El programa que nos queda.